... Parque Tecnológico Isla de la Cartuja, Sevilla. Estos científicos del Centro Nacional de Aceleradores... ...participan en la construcción de un sol en la Tierra. Eso es así exactamente, ¿y para qué? Para producir energía. Una fuente de energía virtualmente inagotable... ...según los promotores de la investigación... ...una revolución mundial se basaría, como las estrellas, en la fusión nuclear. Calentando a temperaturas muy elevadas ciertos núcleos atómicos. Las mantenemos levitando en el aire mediante campos magnéticos muy potentes. Como pueden ser hidrógeno y sus isótopos. Pretamos esas partículas cargadas mediante líneas de campos magnéticos. De manera que lleguen a fusionar. Pach, se unen. Cuando se unen, esa unión, esa es la fusión de dos átomos muy ligeros... ...producen una energía increíble. El proyecto ITER, en el que participan gran número de países... ...pretende construir un reactor de fusión nuclear... ...en condiciones de proveer energía. Una de las dificultades es mantener confinadas esas partículas... ...a 100 millones de grados centígrados. Y es ahí donde estos científicos intervienen. Esas partículas se mantienen confinadas... ...o son expulsadas a la pared del reactor. Nuestro estudio fundamental dentro de este proyecto... ...es estudiar los procesos por los cuales estas partículas escapan... ...e intentar corregirlos. Esas partículas se expulsan al reactor... ...lo que pueden hacer es, como te puedes imaginar... ...un pedazo de boquete. Si lo evitan, esta fuente de energía... ...podría sustituir en dos décadas a los hidrocarburos. Con un vasito de agua podríamos producir tanta energía... ...probablemente como tú podrías consumir en toda tu vida. Pero produciría muchos menos residuos... ...que en el caso de los reactores nucleares actuales. Son reactores de fisión. Si pudiéramos guardar el sol en una caja... ...¿de qué material habría de estar hecha? Ellos intentan averiguarlo.